Yo tenía mi cochi gordo y no lo quería vender Un amigo lo precioso y empecé a ser su mujer Cochi gordo, cochigui, no cuí, 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 cuí Yo tenía mi cochi gordo y lo hice chicharrones En los tamaños de esta casa salieron treinta montones Cochi gordo, cochigui, no cuí, 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 cuí Las pescuñas de mi cochi las mandé para Campeche Y allá me devolvieron cinco bajas dando leche Cochi gordo, cochigui, no cuí, 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 cuí Cochi gordo, cochigui, no cuí, 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 cuí